Better Call León, con Jorge León, en WFM. Muy buenas noches amigos y amigas, yo soy Jorge León, estamos aquí en WFM, este es Better Call León con Alejandro Franco. Está de nuevo aquí con nosotros mi querido Poncho Herrera. Poncho, muchas gracias. La tercera es la vencida, no sé de qué todavía. Y será la vencida, ya que dejamos en el tintero un gran tema que es el deporte, nos gusta a los dos bastante. Así es, son temas que van muy acorde a los temas legales. Exactamente. Estábamos hablando la semana pasada del tema de Messi, de su equipo, de la marca que lo patrocina. Sí, casi siempre la marca busca, por ejemplo, hablábamos de Cristiano Ronaldo que tiene un acuerdo con Nike, el Real Madrid es Adidas. Pues obviamente Nike le gustaría que estuviera en un equipo que ellos patrocinan. Que todo Cristiano Ronaldo sea la marca. Inclusive creo que hasta Nike tiene una marca específica de Cristiano. Exactamente. Así como lo tiene Adidas con Messi o como Nike lo tuvo con Jordan. Exacto. Son como pocos los íconos que tienen como su submarca dentro de este emporio. Y además esto lo inició Nike hace años. Con Jordan. Con Jordan, exactamente. Luego hizo una campaña, me acuerdo, perfecto con Bo Jackson y con Andre Agassi. O sea que ha sabido muy bien. Con Sampras también, me acuerdo que estaban los famosos tenis cocodrilo de Agassi. Nike ha sabido hacer este tipo de campañas con íconos del deporte y ahí es donde se fusiona lo que es el entretenimiento con las marcas y cómo esa fusión hace que el artista o el deportista esté en ciertas campañas. Pero tienes que tener una muy buena asesoría legal. Ve lo que le pasó a Neymar, ve lo que le pasó a Mascherano, ve lo que le pasó a Messi. Se metieron en problemas muy, muy fuertes, en problemas fiscales con España. Pero es que también es algo muy interesante y algo muy peculiar porque los jugadores tienen una vida activa muy corta. Exacto. Ya un jugador que está a los 31 años ya es un jugador viejo. Pero obviamente ellos con su poca experiencia, pues ellos solamente van ahí, se meten a la cancha, juegan. Entonces, ¿quién realmente les explica que tienen que tener y tienen que poner atención en sus contratos? O sea, nadie se los explica. Nadie. Se los han llevado al baile a muchísimos. Y digo, estoy tocando esos tres en específico porque son los más notorios, pero en todos lados pasa. La liga brasileña debe de haber unos chanchullos y la argentina también. Y te das cuenta, bueno, en todas las industrias hay estos caimanes y siempre va a haber los riesgos y las tranzas. Pero creo que en el entretenimiento se da mucho. Hablan de más, de ilusión. Me pasó a mí cuando firmé yo mi contrato con mi banda en Warner. Te vas dando cuenta que no es tan fácil y tampoco hay mucha gente que te asesore y que te asesore bien. Claro. O sea, no hay una asesoría integral. Y más en Latinoamérica, en Estados Unidos está completamente profesionalizado ese tema de la asesoría integral. Una asesoría especializada, especializada en deportes, especializada en entretenimiento. Es un tema mucho más complejo. Inclusive creo que estas agencias que son unos monstruos están abriendo su área de deportes, su área de modelaje. Entonces están tratando de ver por dónde sacan lana. El otro día platicaba con una buena amiga, con Lizzy Cancino, sobre estos temas. Y me decía que Salma Hayek destina alrededor del 20% de lo que ella gana en sus contadores, sus abogados, su mismo manager. Y sin contar los impuestos. En que es una muy buena lana, pero sabe que es... Es una inversión. Esa es una inversión, exacto. Y que lo va a volver a recuperar. Entonces aquí lo que siempre hablamos y estamos tratando de profesionalizar es que sea completamente autosustentable. ¿Cómo puedes hacer que tu artista o tu deportista recupere ese dinero? Ahora, tú has tocado temas de otras ligas. Con algunos futbolistas, más en la liga de Argentina. La parte de las transferencias con equipos, transacciones. Los temas legales son muy importantes y son aspectos muy finitos que si los tienes en regla, todo funciona naturalmente. Una carta de recesión de Cristiano, ¿cuánto valdría? Fácil la de andar como en unos 400 millones de euros, yo creo, ¿no? Se ve que le vas a Cristiano, ¿verdad? Le voy al Real Madrid. No, le vas a Cristiano. Bueno, sí, sí, sí. Creo que es un gran atleta, un gran futbolista. A mí me gusta más Messi, digamos. Es que es un jugador más completo. No sé si fue Marco Van Basten o alguien hizo una definición muy, muy exacta y muy interesante y dijo, Cristiano Ronaldo es un gran definidor y Messi es un gran jugador. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Si Maradona peleó Messi. ¿Para ti quién es el mejor de todos los tiempos? Yo creo que Messi. ¿Messi? Sí, porque no puedes comparar el nivel futbolístico que hay en este momento, el ritmo con el que se juega hoy en día, con el que se jugaba en 1986. Son ritmos totalmente diferentes, la demanda es mucho más fuerte, es mucho más competitivo. A mí me gustaría ver posicionar a Maradona hoy en día en una liga competitiva. Creo que podría haber sido un jugador muy bueno, con un nivel alto, pero Messi está en otra dimensión, creo yo. Creo que hay un punto muy interesante, que ni Maradona ni Pelé jugaron en un equipo tan grande como el Barcelona. Tienes muchos recursos, obviamente sin demeritar a Messi, pero Maradona, él hizo al Nápoles también, él era la selección de Argentina, entonces, ¿quién es mejor, Messi, Maradona o Pelé? Yo me inclinaría un poco más por Maradona, de los tres. Pero a nivel contractual, ¿quién lleva mejor sus cosas? Cristiano, definitivamente. Porque él tiene su propia marca, ¿no? Y creo que la gente que lo maneja lo ha hecho muy bien, y Jorge Méndez, gran agente, gran representante, es muy inteligente, ha acaparado el mercado, ahora con este documental de Cristiano, lo han sabido posicionar, cambiarle la percepción que tenía también la gente, que es un poco arrogante. O sea, sí es una visión bastante imparcial. Exactamente. Y bastante objetiva. Y de repente sí tiene como sus destellos de ego. Ego. Ojo, no deja de ser un documental, no deja de estar todo controlado. Controlado. Para poder mostrar lo que él quiere mostrar. Exactamente. Creo yo. Bueno, pues mi querido Poncho, ha sido un verdadero placer hablar de cine, música y deportes, fútbol. Un placer, como siempre, Jorge Bert. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Esto fue Better Callion con Poncho Herrera. Gracias, Alejandro Franco. Yo soy Jorge León, me pueden seguir en arroba JLJorgeLeón. Nos vemos en la siguiente sección de Better Callion por WFM.